Continuamos con el Festival Internacional de Cine de Shanghai. Donnie Yen, actor, director y experto en artes marciales chino, ha compartido con sus seguidores los secretos de su carrera para cambiar la visión internacional sobre China e influenciar a la industria cinematográfica. El actor, director y experto en artes marciales chino Donnie Yen repasó su trayectoria profesional con sus seguidores. La saga cinematográfica de Yen Yip Man es considerada una de las cintas más influyentes del género de acción durante la década pasada. Yen ha ganado el premio Hua Biao a Mejor Actor Chino y el premio cinematográfico de Hong Kong a la Mejor Estrema de Acción. Entre los extranjeros, puede que sea más conocido por su papel en Star Wars Rock One. Nacido en la provincia de Guangdong, Yen valora la oportunidad de mostrar al mundo las habilidades de los actores chinos. Normalmente, pregunto a los productores dos cosas. El rol que interpreto en la película y el contenido general. En ambos casos, es necesario respetar al pueblo chino y a la cultura china. Puede que hoy en día tenga más influencia. Y tengo que hablar por nuestro país y usar mi influencia para que la audiencia sienta que los chinos no son tan inflexibles. Lo que tú hagas, también lo podemos hacer nosotros. Yen ha formado parte de la industria durante casi 40 años. El intérprete afirma que el objetivo principal de una película de artes marciales es que la audiencia empatice con los personajes y por este motivo, las estrellas de acción deben poner en práctica sus mejores movimientos de Kung Fu y habilidades actorales. Creo que el cine no es solo un proceso artístico, sino que también es un proceso tecnológico. La tecnología siempre mejorará. Por eso debemos adoptar una actitud de mejora constante y de innovación continua. De otro modo, definitivamente nos quedaremos atrás. Un seguidor de Yen afirma que sus películas muestran su determinación y tenacidad. Las cuatro películas de Yip Man no solo retratan lo mejor de las artes marciales chinas, sino que también muestran el espíritu de persistencia del pueblo chino. Las películas de acción chinas ayudan a los extranjeros a entendernos mejor y a nuestra cultura. El director Yajanka, el cineasta y guionista Denis Stanovich y el director ruso Alexander Sokurov también fueron invitados a la clase magistral de este año. Algunas clases magistrales se celebran en línea debido a la pandemia, pero se retransmitirán en vivo para todos los amantes del cine. El Festival Internacional de Cine de Shanghái concluirá el próximo 20 de junio. CGTN en Español